más cosas. Es lo que me ha gustado realmente, estar en la convivencia y el compartir lo poco que yo sé con ellos. Es lo que me ha gustado a mí en este ambiente de trabajar sobre todo en equipo. Hay que saludarlo. Lo que me ha gustado del trabajo con todos los miembros del equipo es la gama de ideas que nos han dejado con respecto a cómo enseñar de forma palpable y con mucha más sencillez. Aparte de que se te queda más grabado las situaciones y los conceptos. Es la parte que me da una parte mejor del trabajo. Hola, Richard. Hola, Antonio. Lo que más me ha gustado de todo esto, de toda esta experiencia, es la actitud de los muchachos y el interés que han demostrado por aprender. Todas las veces que nos juntamos, todos los días, tienen una buena actitud para el aprendizaje. Y ellos mismos han descubierto todo lo que han aprendido en esta sesión de trabajo. El interés y la actitud de los muchachos de la prepa y de los de la secundaria. Eso es lo que más me ha guinado a mí. Te veo luego. Yo soy la más afortunada de todos. A mí me ha tocado estar en todos los procesos. Me toca en el proceso de estar con los muchachos, me toca estar con los profesores, con los universitarios. Y aparte, pues estar viendo esta cuestión de la organizada, de conseguir el material y demás. Entonces, a mí me da como una visión muy completa de lo que es todo el proyecto. Y sí, definitivamente, a mí lo que más me ha gustado y a las personas como muy egoísta, es que yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de los muchachos, de los profesores, de ti, por supuesto. Y como que el de explorar todas estas actividades, no nada más es conocer, es admirarme también de la capacidad de los muchachos. Es impresionante la forma en que ellos pueden descubrir cosas como muy complejas de manera muy sencilla. Entonces, eso me sorprende, eso me gusta mucho, sorprenderme de la capacidad que ellos tienen. El trabajo en equipo ha sido también muy bueno, las relaciones, ver cómo se llevan entre ellos. Y que a pesar de que ha habido momentos en que a lo mejor las cosas no nos salen como nosotros queremos o esperábamos, al final de cuentas, siempre sale bien. Y eso es como me gusta que pasa hoy. Yo creo que se debe al equipo. Entonces, ha sido muy bueno.